Es un concurso de lectura para los niños del segundo ciclo, cuarto y quinto año de la escuela primaria. Están participando la escuela Urquiza y la escuela Hilario Azcazúbe. Estamos esperando en este momento a otras dos escuelas que faltarían. Bueno, ¿cómo sería el desarrollo, digamos? Es tempranito. Y bueno, tenemos una actividad disparadora, una conversación con los chicos, un jueguito. Y después cada chico va a leer. Y el jurado, que somos tres personas, vamos a determinar la puntuación, la entonación, la fluidez en la lectura. Y lo más importante, la interpretación. Porque los chicos lo que tienen problema es para interpretar un texto leído. Los chicos, los grandes y los medianos también. Entonces tenemos que hacer hincapié en eso, en que el chico lea, pero también sepa que está leyendo. O sea, interprete lo leído. Como experiencia, digamos, los chicos de antes, con respecto a lo de ahora, ¿antes había mejor lectura que ahora o se está perdiendo la lectura? Por supuesto. Antes había mejor lectura que ahora. ¿Por qué? Porque los chicos no tenían mucho en qué entretenerse. Como tenemos ahora la computadora, los jueguitos, más televisión. Entonces, lamentablemente, los chicos conversan poco, por supuesto, leen poco. Es como si ellos vivieran solitos, ellos tienen su mundo. Antes no. Antes tenían un lenguaje más fluido. Conversábamos con los chicos, interpretaban lo que leían. Incluso ahora en la tecnología escriben bastante mal, ¿no? Ya todo se acepta, digamos. Sí, lamentablemente todo se acepta. Se aceptan los nombres con minúscula, se aceptan las faltas de ortografía. Usted habrá leído el Facebook y todo lo que tenemos. La misma televisión. Señora, ¿cuál es el premio? ¿Cómo se va a saber a los elegidos en cuanto a los ganadores? Sí, tenemos un premio para quinto año y otro para cuarto año de cada escuela, ¿sí? En realidad serían un premio por grado y por escuela. O sea, por escuela son dos. Sí, son unos regalitos que lo hacemos para que se incentiva, lo más que nada, ¿no? Todo son el hecho de venir ya es algo importante, ¿no? Por supuesto, estamos muy agradecidos a las escuelas que colaboran siempre con la biblioteca. Sabemos que es muy problemático sacar a los chicos, traerlos, por ejemplo, desde Santa Teresita, desde La Tabela, desde la Clara Guti, son distancias importantes que nos separan. Estamos pensando en la Dirección de Cultura, Adelia, yo y las directoras y presidentas y vicepresidentas de la biblioteca de salir un poquito nosotras hacia las escuelas que están más lejos. Hacer un concurso organizado por nosotros, pero en el lugar para que no se haga, no se produzca el problema de tener que movilizar a los niños desde tantas distancias. Pensando que a lo mejor es un gasto porque hay que traerlo en vehículo y terminando la responsabilidad que implica cruzar vías, rutas y todo lo que nos une con el mundo y nos separa acá en Güemes. Yo siempre digo que las vías de comunicación y de tránsito nos unen con el mundo, pero nos separan en Güemes. Las vías allá, las rutas allá nos están separando permanentemente. Las vías allá, 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 las vías allá.